La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. La pobreza, el dolor, el famoso yuca, los pisa y calos, chicos de Dios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!